Esta canción nace en medio de la cuarentena dentro de mi casa, donde me puse a escribir unos versos alusivos a la situación como tal y viendo lo que ocurría en el país, antes consideré que en el género vallenato se podría hacer una canción en ritmo de paseo que pudiera llegar a todas las personas para que reflexionaran, entendieran que es compromiso de todos, que nos cuidemos, que acatemos las normas, que cuidemos al otro, que nos cuidemos nosotros, que es importante estar en casa, que hay que proteger a la familia. Y todas esas situaciones me llevaron a hacer de manera secuencial los versos que luego plasmé con una melodía en ritmo de paseo en el género vallenato. Y posteriormente hice la invitación a cinco cantantes de Barranca Bermeja, tres hombres, dos mujeres, mi hijo Jesús Orlando Saavedra, es acordeonero, Alvis Martínez, que es acordeonero también, pero interpreta el piano, al maestro César Pérez en el saxofón, e hicimos un formato de vallenato armónico, dándole un toque sentimental a la canción, para que de alguna forma el mensaje pudiera ser más fácil de asimilar por todos los oyentes. Y nació esta canción, como lo pueden observar ustedes en el video, donde la titulé Hoy Cantamos, y precisamente ese canto es para el país, para que el país entre en obediencia, sin dejar el amor, que significa el amor a la familia, el amor al amigo, el amor y el respeto al otro, el amor al trabajo, y ante todo el amor al seguir viviendo. Hoy Cantamos, para darte fuerza a ti, obediencia y mucho amor, pedimos al país.